Este lunes 27 de febrero, Alto Bar, Restaurant, en el Romerillo, Santiago Rodríguez presenta la celebración del Día de la Independencia, con los herederos de Ladio Romero Santos, la herencia. La herencia de Ladio Romero Santos, tocando todos los éxitos que hicieron historia. Este lunes 27 de febrero, desde las 7 de la noche, completamente gratis, en Alto Bar, Restaurant, la herencia de Ladio Romero Santos. En Alto Bar, Restaurant, en la carretera al Romerillo, Santiago Rodríguez. Patrocinan Cirilo Pérez, Elvido Tavares, Polín Cruz, Fulgencio Reyes, José Luis Morel, Pablo Baez, Lidia Vargas, Cristian Gómez, Adán Muñoz, Alberto Peña, Pedrito Cebolla, Euris Díaz, tu próximo diputado, Franklin Jaques, y Alto Bar, Restaurant. No se puede abrir, no se puede abrir, si trae un mensaje, déjenmelo ahí. No se puede abrir, no se puede abrir, si trae un mensaje...